Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del déficit de atención. Bueno, generalmente lo asociamos a los menores que están en desarrollo. Quizá en algunos casos, digamos, que este tipo de problema, déficit de atención e hiperactividad, podrían tenerlo también los jóvenes. Pero no asociamos o no pensamos que también esta circunstancia, este problema, lo padecen los adultos. Entonces vamos a platicar acerca de esta situación, digamos. Que muchas de las veces se asocia con una enfermedad psicológica, ¿no? Incluso necesita, dice quizá, ¿verdad? Quien nos sugiere que vayan al psicólogo con el menor o con el adolescente. Pero cuando es adulto, pues, decimos, eso es una cosa diferente a lo que le está sucediendo. No puede ser déficit de atención e hiperactividad también. Bueno, sin embargo, sí sucede. Entonces, por eso vamos a tratar en nuestro tema de hoy, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Bueno, en sí es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes. Trastorno no quiere decir que sea un enfermo mental. De momento hay una situación en la cual no está coordinando bien la persona, no está con suficiente equilibrio. Un pequeño desajuste que, desde luego, podemos solucionar con las plantas. Entonces son problemas persistentes que va padeciendo la persona generalmente desde que es pequeña. Y no lo ha resuelto. Y entonces se piensa que una vez que sea adulto, mágicamente, va a estar resuelto. Y no, no es así. Mientras uno no aplica la solución, mientras uno no resuelva, pues el problema no va a desaparecer por sí mismo. Entonces, pues tenemos que abocarnos cuando se presentan algunas señales. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, dificultad para prestar atención. O sea, continúa, eso empezó en mi infancia, pero continúa. O sea, decíamos, pues no prestaba atención. Me habían diagnosticado como hiperactivo o con déficit de atención. Pero, pues, ya soy adulto. Bueno, ¿qué crees? Si no lo ha resuelto, pues continúa en la misma circunstancia. Hay una hiperactividad. Decimos gente que no, está tranquila, está inquieta, no reposa. Es andariega o es persona que no, está quieta en ninguna parte. Esa es la hiperactividad, ¿no? O sea, es un activo hiper, o sea, demasiada actividad. Tiene una conducta impulsiva también, ¿no? Lo que va a realizar algún proyecto, bueno, hasta cosas sencillas en casa, ¿no? Le cruza por la mente una idea de ir, no sé, comerse un helado a Cuernavaca. ¿Sí? Se arranca para allá. No se pone a pensar que quizá está descabellada su idea o su antojo, no sé. Pero es impulsivo. Quiere decir, no analiza, no valora lo suficiente, ¿no? Vamos a decir lo suficiente. Lo que decimos nada, puede ser una exageración de mi parte. Entonces, impulsivo. ¿Qué ocasiona eso? Pues que sus relaciones sean inestables. Su relación con los demás. Si está pequeño, pues con los maestros, con los demás compañeros del salón o de la escuela. Con los amiguitos, pues no establece relaciones porque es muy impulsivo. No termina las tareas. Eso molesta, desde luego, a los instructores, a los académicos. Abandona el salón impulsivamente sin dar previo aviso. No sé. Tiene una conducta así desordenada, decimos, ¿verdad? Aunque habrá que ver exactamente qué tiene la persona, que no tiene, por supuesto, que ver con la educación, sino una situación de un trastorno. Bueno, entonces, pues, recibe tanto agravio también por su conducta, por su actitud, que baja su autoestima. Entonces, esa es otra característica de la persona que tiene una baja autoestima. Y otros problemas que vamos a ir analizando para que ubiquemos y después vayamos a la solución, que van a ver que no es complicado. O sea, hay plantas que tienen esa característica. Claro, quizá necesite apoyo de algún profesional que sepa manejar conductas. Porque, pues sí, la persona se desorienta, pierde la brújula. Sí, no, no está mal que lo haga, pero sin embargo, las plantas que vamos a utilizar deben de ser plantas que no creen adicción, que no creen dependencia. Cosa que muchas veces cuando acudimos a personas especializadas en este tipo de problemática, muchos no lo toman en cuenta. Entonces, quieren mantener calmada a la persona que es hiperactiva a través de aletargarla con algún fármaco que lo dopa, ¿no? No, 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 no se trata de eso. Se trata de que por sí mismo, el individuo, la persona, encuentra su tranquilidad, su paz, su calma. O sea, atendiendo a la alteración, ¿no? Que vamos a ir viendo por qué sucede. Porque a veces sí, vamos a la persona especialista en problemas de la psique, y resulta que es una intoxicación del entorno, por ejemplo, con plomo. Bueno, decimos plomo, bueno. Bueno, claro, hay algunas casas añejas, viejísimas, que su tubería, pues, era de plomo, ¿no? O con partes de plomo, y algún, persisten en algunas cañerías, en algunas tuberías de ingreso de agua potable, que no han sido sustituidas, pues duran mucho. Entonces, pues, el agua está contaminada. Otras fuentes son cuando se riegan los productos alimenticios, vegetales con aguas negras. Llevan plomo, y otros metales pesados, ¿no? Como el cadmio arsénico, bueno, no sé. Bueno, ya se sabe, pero no es el tema. Pero vamos a hablar del plomo. ¿Dónde más se encuentra el plomo? Igual en productos alimenticios que fueron cultivados a orillas de la carretera. ¿Sí? Lo rociaba constantemente de humo el tránsito de los carros, y por lo tanto el combustible quemado tiene plomo. Y bueno, puede ser mercurio, ¿no? Las amalgamas que todavía mucha gente no se ha quitado. Eso cuando tiene mercurio. Bueno, comían muchos dulces, decimos, ¿no? Les taparon las muelas con amalgamas y aún están ahí. Esa es otra manera en la cual la conducta se ve alterada por envenenamiento de metales pesados, constante. Entonces, pues, si por esa razón nos mandan al psicólogo en lugar de mandarnos al dentista, lo que quite eso, pues, no fue una decisión que tenga cierto, o que vaya a tener buenos resultados. Bien, veamos qué más le sucede a la persona, ¿no? Para que estar con la seguridad, ¿no? Una vez que uno tiene los indicios, pues, se dice que seguimos el camino correcto, ¿no? Entonces, la persona es impulsiva, es desorganizada, tiene problemas para establecer prioridades. Sí, hace lo que no es importante y lo más importante lo va dejando al tiempo y, pues, eso genera problemas más adelante. Tiene escasas habilidades para administrar el tiempo. Como es impulsivo, pues, si se le ocurre otra idea, abandona lo que estaba haciendo. Se va de ahí, pues, también. No administra el tiempo, porque le falta habilidad. Entonces, no tiene concentración cuando está haciendo una tarea. Quiere hacer muchas cosas a la vez, pues, no termina ninguna. Ahora tiene una actividad excesiva, o sea, mucho movimiento, ¿no? Mucha agitación. Inquieto, inquieto. Estamos viendo que no solamente los niños. Ahorita empezamos a identificar este padecimiento en algunos adultos conocidos, ¿no? Tienen baja tolerancia a la frustración, ¿no? Si algo no sale mal, como, pues, sucede en ocasiones. Es lógico, ¿no? Es parte de la vida. Azotan las cosas, gritan, corren. Se desesperan, hacen pataletas, ¿no? Bueno, así dicen cuando el niño está tumbado en el suelo gritando y pataleando, ¿no? En el adulto, ¿qué hace? Lo mismo, ¿no? Pelea con las personas. Les reclama airadamente. No se controla. Hasta dicen, pues, no es para tanto. Pero sigue. Porque, pues, tiene este problema, ¿no? Entonces, los cambios de humor son muy frecuentes. Eso también hay que detectar. Está contento, está enojado. Está triste. Constantemente, así que, uno observe que hay una razón. Ahora, también, pues, tiene problemas para enfrentar el estrés. Exactamente, no. No tiene como esa paciencia, ¿no? De darle tiempo a las cosas. Si está en una fila, pues, empieza ahí a pelear con los que están ahí. O quiere meterse hasta adelante. Bueno, se hace un escándalo, ¿no? Porque es parte de esta personalidad que habrá que corregir. Miren, en el volario hay plantas estupendas, ¿eh? Quiero decirles. Por ejemplo, hay unas plantas que tienen una acción terapéutica que se llama mnemónica. ¿Sí? Es una acción terapéutica que generalmente, pues, no se usa, ¿no? Pero sí tiene esa característica, muchas plantas mnemónicas, que significa que va a estimular la memoria. Necesitamos otro tipo de plantas nootrópicas que son los que van a permitir la ampliación de la memoria. Tenemos que utilizar también plantas neuroprotectoras. Neuroprotectoras, porque hay que proteger las neuronas para que se sigan comunicando, estén ágiles en su función. No se dañen, porque si hay una intoxicación, ya vimos por metales pesados, por fármacos, por algo, ¿no? Que estamos consumiendo, que estamos en contacto directo con nuestro entorno, pues, también hay que proteger, ¿no? También necesitamos regenerar, creo que hace daño. Regeneradores celulares, ¿verdad? También hay que utilizar. Aquí, pues, destaco estas características, porque, pues, son realmente las terapias o las acciones terapéuticas que habrá que priorizar, ¿no? Como tratamiento que ya tiene que utilizarse, porque el deterioro de la mente, pues, puede continuar, ¿no? La persona va llenando hacia una etapa de edad más. La mente no va a ser evolutivo, más bien involutivo, ¿no? O sea, no hubo avance. Y se pierden muchas oportunidades, ¿no? Hay que conservar la lucidez, para que no más adelante nos estemos enfrentando a una situación de demencia senil, ¿no? Que siempre es triste. Y si empieza con este tipo de circunstancias que no se resuelven, porque, miren, si no se resuelve este déficit de atención e hiperactividad nos va a causar más problemas. Por ejemplo, la depresión. La ansiedad, ¿sí? Porque pueden coexistir. O sea, una cosa puede llevar a la otra o bien aparece por otro tipo de influencia, pero finalmente se va sumando. ¿Cómo vamos a relacionar esta situación? Pues, vamos a ver que incluso la persona tiene un bajo desempeño escolar o laboral. Ya quedó bastante claro. Desempleo, por lo mismo, ¿no? Ya no lo emplean. Va a tener problemas económicos. Incluso va a tener problemas con la ley, porque no se pone a pensar y comete distintas infracciones legales. Candidato a consumo inadecuado de alcohol, otras sustancias. Porque la autoestima está baja. Entonces, buscan estimulantes, pasajeros, efímeros. La persona se ve constantemente envuelta en accidentes automovilísticos u otro tipo, ¿no? De accidentes frecuentes. Incluso puede llegar a tener intentos de suicidio más adelante. Bueno, pues el tratamiento sí, definitivamente tenemos que elaborarlo de acuerdo a, pues, es la manera en que las acciones terapéuticas van sumando sus propiedades, sus actividades para que la persona vaya haciendo una corrección. Claro, hay que tonificar el cerebro, ¿eh? Y vamos a utilizar las demás acciones para hacer una fórmula magistral para que la persona tenga una recuperación completa a pesar de que es multifactorial este tipo de situación. Con las acciones terapéuticas podemos ir cubriendo todas las que se puedan en una primera etapa generalmente es suficiente. Y vamos a notar cómo los beneficios llegan pronto. más claridad de pensamiento mejor planeación menos ira menos frustración más relajado más calmado se nota, ¿eh? Definitivamente habrá que utilizar el tratamiento incluso para una depuración general y una manera de tonificar las neuronas con el tipo de tratamiento que vamos a elaborar. Vamos al corte regresamos Bien, continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo utilizar nuestros recursos adecuadamente, ¿no? con certeza para este tipo de padecimientos que al parecer no se dan en etapa adulta déficit de atención e hiperactividad sin embargo hemos observado que muchas personas ese es su problema vienen arrastrándonos generalmente desde la infancia y bueno continúan y ya vimos que no conviene porque nos meten problemas, ¿no? Generalmente no estamos bien equilibrados estamos acelerados asumimos muchas tareas sin ninguna concluimos afecta nuestra economía porque podemos que dar por tanto desorden que no atendemos no corregimos hasta sin empleo ¿no? con mala economía si es mejor ¿no? aplicarse y resolver utilizamos nuestras plantas utilizamos incluso suplementos como alga afa el alga afa lo utilizo cuando la persona tiene una debilidad cerebral o sea no propiamente que esté demente o que esté senil no esa debilidad se nota en un cansancio extremo le duele la nuca las sienes se siente demasiado cansado demasiado agotado en general pero bueno entonces no puede ni leer porque al primer renglón se quedó dormido no puede ser una tarea porque se inquieta y se mejoró me voy a hacer otra más sencilla y en ese tipo de cambios de una más sencilla se debe a su debilidad para pensar para coordinar para planificar esa incapacidad pues lo hace que abandone las tareas va saltando entonces de tarea en tarea pero sin concluir nada si es en la escuela pues igual es donde más se utiliza esta palabra de tareas ¿no? que son actividades extraescolares en el caso de las labores que se realizan en un trabajo en un empleo pues generalmente esto va a tener como consecuencia el despido que no haya recomendación bueno quizás ya no estamos tampoco en esa edad pero igual nuestras relaciones sociales con los amigos con la pareja no andan bien y todo a consecuencia de que de falta de nutrientes ¿no? de alguna intoxicación por algún metal pesado algún fármaco algún producto que le adicionan a los alimentos que compramos de anaquel o sea los industriales una contaminación del entorno en que estamos habitando bueno por lo que hay que hacer exactamente es atendernos ya ¿no? las razones pueden ser muchas pero en la fórmula herbal que vamos a elaborar se consideran bueno entonces por ejemplo la gafa tiene 115 nutrientes altamente asimilables imagínense 115 nutrientes ahí va el que nos hace falta segurísimo aparte tiene las vitaminas B la B1 la B3 la B5 la B9 e incluso la que es más costosa la B12 y esto nos da energía ¿no? una energía normal no una energía artificial y de esta manera vamos a ver funcionando de manera adecuada y correcta nuestro sistema nervioso esto de inmediato ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga física y mental tiene aminoácidos importantísimos ¿no? por ejemplo la treonina este es para la formación de colágeno y elastina lo que nos sostiene es el sistema conectivo huesos tenores ligamentos y músculos ahí favorece a no andar encorvado con ese cansancio que nos hace arrastrar las manos ¿no? bien erguidos porque necesitamos este tipo de nutrientes que corrijan esa debilidad extrema que pues se nos nota también tiene triptófano ¿no? que es un aminoácido esencial ese es para hacer mejoras sintetizar bien la serotonina para no tener problemas emocionales severos ¿no? trastornos emocionales como la ansiedad o como la depresión un neurotransmisor que es lo que es el triptófano va a regular el sistema nervioso las emociones no va a haber ya presencia de ira de agresividad de mal humor de falta de sueño de falta de sexualidad no ya estamos utilizando un vital nutriente estupendo fíjense contiene 115 elementos nutritivos la verdad está justo como necesitamos ese tipo de ayuda entonces va a funcionar bien nuestro sistema nervioso y aparte contiene antioxidantes ¿verdad? estamos muy oxidados muy avejentados como el betacarotel y tiene un alto porcentaje de clorofila que va a limpiar nuestro organismo de toxinas de metales pesados de varias cosas ¿no? bueno pues eso es algo estupendo también tiene más comentarios y vamos a escucharla es muy interesante adelante bienvenida muchas gracias por la invitación Rodrigo y bueno sobre todo para hablar de esta alga que es tan interesante la reina de todas las algas y bueno que además es considerada un super alimento ¿no? es muy rica en vitaminas minerales aminoácidos incluso ácidos grasos y bueno que todos estos nutrientes nos van a ser muy benéficos para nuestra salud el alga AFA que bueno recibe el nombre de AFA por su abreviatura de su nombre en latín que en español pues se traduce como flor de agua viva transparente es un alga muy especial muy peculiar incluso por la manera en la que en la que nace ¿no? a comparación de otras algas que se pueden producir en cultivos artificiales o caseros esta alga ¿no? el alga AFA proviene de una reserva reserva natural del lago Clamat que se encuentra pues en Oregon en Estados Unidos y bueno este lago es alimentado realmente por arroyos que provienen de un deshielo del monte Clamat entonces contiene nutrientes que tienen que ver con la filtración del agua que baja y contiene todos los minerales solamente ahí se puede obtener el alga AFA y bueno gracias a este proceso por el cual nace el alga AFA pues tiene 22 aminoácidos y también pues tiene muchísimos beneficios a comparación de otras algas por ejemplo tiene un nivel de sodio más bajo y tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B y muchísimo más clorofila que cualquier otra ustedes saben que el complejo B pues nos va a ayudar a controlar nuestros nervios nuestras emociones si no podemos dormir correctamente si nos estamos levantando durante la noche pues el complejo B es lo que nos dan para que nosotros podamos tener un sistema nervioso regulado y bueno también contiene una alta cantidad de complejo B y la vitamina B9 el ácido fólico por ejemplo las personas que están en periodo de gestación que están embarazadas bueno pues pueden pueden tomar el alga AFA porque es una fuente de ácido fólico pero es completamente natural entonces cuando estamos obteniendo algún insumo o algún ingrediente para nuestro cuerpo de manera natural pues es muchísimo más fácil la absorción entonces por lo tanto pues podemos obtener beneficios mucho más rápido también contiene pues la vitamina B9 que es para la fatiga para el estrés para la ansiedad si usted se siente cansado si usted se siente estresado durante el día pues le va a ser excelente el alga AFA y también como le comentaba a comparación de otras algas pues tiene un nivel muy alto de clorofila entonces si estamos buscando un proceso de depuración de limpieza de desintoxicar nuestro cuerpo cuando queremos eliminar incluso las impurasas de la sangre pues bueno el alga AFA es excelente para las personas por ejemplo que tienen sufren de erupciones o acné en la piel pues quiere decir que nuestra sangre se encuentra intoxicada entonces necesitamos necesitamos un suplemento que nos ayude a eliminar todo este tipo de impurezas que se encuentran bueno también contiene omega 3 excelente para eliminar todos los precios inflamatorios del cuerpo y sobre todo para bajar el colesterol y triglicéridos de las personas que lo tienen elevado y otro ingrediente que también contiene pues es el hierro por lo tanto las personas que sufren de anemia pues pueden consumir el alga AFA porque además contiene un tipo de hierro que es de mayor absorción y de asimilación por el cuerpo entonces para las personas que tienen anemia y que no han podido recuperarse que les cuesta trabajo la absorción de hierro pues bueno es mejor obtenerlo de manera natural del alga AFA y bueno sin duda su característica más importante es que nos ayuda a la producción es precursor eso quiere decir que pues es como la materia prima que tenemos para la liberación natural de células madre ¿qué son las células madre? pues bueno son un tipo de células que se originan en la médula ósea y que tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula del tejido del cuerpo esto que quiere decir pues que van a ayudar a regenerar y a reparar cualquier tipo de órgano en nuestro cuerpo por ejemplo si alguna persona está enferma o sufre de cirrosis hepatitis o ictericia que son enfermedades del hígado ¿qué va a hacer la ALGAFA? pues bueno con esta precursión que tienen para la liberación de células madre van a hacer que la médula ósea libere la célula madre por el torrente sanguíneo y bueno migren para llegar hacia el hígado y de esta manera pues la persona mejore su función del hígado y esto ha presentado bastante mejoría en las personas que sufren de algún padecimiento ya sea del hígado o por ejemplo también del páncreas personas con diabetes ¿qué va a suceder? con la liberación de células madre pues van a llegar hacia el páncreas que es el que produce insulina y van a mejorar su actividad pancreática mejorando notablemente y disminuyendo los síntomas de la diabetes sobre todo pues mejorando la absorción y la producción de insulina bueno también estimulan el crecimiento de células madre hasta un 30% esto quiere decir que si usted consume alga afa pues equivale aproximadamente a que se aumente la producción de unos 3 a 4 millones de células madre en la médula ósea entonces imagínese es por eso que la alga afa ha sido utilizada pues durante muchísimo tiempo para tratar enfermedades que requieren una regeneración en cualquier parte de nuestro cuerpo por ejemplo en las personas que tienen alzheimer o parkinson donde ya se está presentando alguna neurodegeneración es decir una pérdida de la estructura o de la función de las neuronas pues se empiezan a utilizar células madres y se consigue una mejoría evidente porque llegan a reestructurar toda esta neurodegeneración que está habiendo de células o también se estimulan el desarrollo de las células natural killer así son llamadas en inglés pero quiere decir en español células asesinas que quiere decir pues esto se utiliza también con las personas que tienen un sistema inmune debilitado y que tienen algún tipo de tumor ¿por qué? porque las células natural killer que son estimuladas por el alga afa pues lo que hacen se encargan de destruir y de reabsorber las células que están en desorden es decir todas estas células antitumoral digo esas células tumorales las aniquilan entonces de esta manera pues se presenta algún se presenta una mejoría en todos estos tipos de padecimientos Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando exactamente de cómo atender cuando uno pues descubre no indaga que tiene déficit de atención a edad adulta por resolverlo definitivamente es lo mejor utilizando los suplementos utilizando las plantas siempre hay esa puerta abierta ¿no? para todos de utilizar un recurso que tiene contemplado esto y entonces aquí la ventaja es de que vamos a tonificar neuronas vamos a fortalecer nuestros huesos nuestros ligamentos porque pues si nos sentimos cansados agotados y como bien nos menciona Jadmin ¿no? vamos a fabricar con este precursor con el alga AFA células madre o sea lo que nos falta nuestro organismo va a entrar en una orquesta en una sinfonía productiva excelente donde va a considerar esos elementos que ya degeneraron para restablecerlos recuperarlos para eso es exactamente células madre ¿no? la producción que importantísimo es eso no se imaginan y pocas plantas tienen esa cualidad tan extraordinaria así pues recuperamos nuevamente nuestra facilidad de aprendizaje de planeación pues también esa facilidad que tenemos para tomar decisiones y bueno ya no tanta hiperactividad ¿no? más calma más tranquilidad más equilibrio ¿no? y ya nos recuperamos con prontitud utilizando por los buenos recursos que tiene la naturaleza para nosotros que no conocemos pero bueno para eso es nuestro programa para conocerlos bien vamos a hablar de nuestros telefónicos para que ya nos llamen ya estamos aquí a su disposición con gusto ¿verdad? vamos a ver sus fórmulas a ver si nos proporciona un correo ¿no? para que sea más fácil enviarle su fórmula un correo electrónico bueno nuestras fórmulas las colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ellas pueda utilizarlas pueda reenviarlas a un amigo bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea la pueda comprar puede hacerlo para que le llegue hasta las puertas de su hogar en cualquier parte del país donde usted viva pues ahí le llega en tiempo breve bueno no tiene que pagar envío por los tiempos por los que estamos transitando ahorita esta facilidad se otorga de manera gratuita que lo envía a donde esté gratuitamente no tiene costo el envío bueno también puede usted ah le doy la página para que la visite ¿verdad? se me está pasando bueno la página ahora sí www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz y un bajo del ángel o también puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienen la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de dios comarrubias estado de méxico anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral frente frente a copel agentes coco estado de méxico teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en circunvalación anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 y 490 y 1 16 81 55 54 91 16 81 en curhuacán avenida tlauga número 3632 interior a 103 pueblo de curhuacán justo saliendo del metro estación curhuacán delegación ixtapalapa la atención la atención la atención es del lunes a sábado y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 92 58 en huipulco en huipulco tienda autorizada casada de clalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un bipsi a cuadra y media de la estación del tren y jefe extensión huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en el centro cultural telmex ciudad de méxico avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja entre pueblo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro de estación cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien vamos al cuarto y regresamos con la fórmula bien vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula herbal pues si para un déficit de atención ya analizamos las circunstancias los factores las probables soluciones y con qué acciones terapéuticas veamos la descripción entonces del padecimiento por lo tanto para qué va a ser útil va a ser efectiva nuestra formulación cuando la persona pues se le dificulta prestar atención es hiperactivo tiene una conducta impulsiva sus relaciones son inestables mal desempeño en el trabajo en la escuela tiene baja autoestima inquietud dificultad para prestar atención las tareas cotidianas pueden resultarle difíciles tiene dificultad para concentrarse y establecer prioridades cambios de humor arrebatos de ira de desorganización y problemas para establecer prioridades ¿verdad? baja tolerancia a la frustración bueno pues una persona con déficit de atención generalmente este es el diagnóstico que más se le acerca vamos a resolver con nuestras plantas claro empezamos con una excelente fórmula anotamos plantas las siguientes ginseng indio amamelis muicle rosa mosqueta calaguala lentejilla nuevamente ginseng indio amamelis muicle rosa mosqueta calaguala lentejilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor ¿cómo vamos a tomarla? pues muy sencillo después de cada alimento después de cada alimento no se lo olvide ahora los suplementos o cápsulas hacemos la fórmula ácido glutámico GABA omega 3,6,6,9 omega 3,6,9 omega 3,6,9 alga afa metionina bueno podemos dejarlo con 4 solo para casos muy extremos mencionamos las 4 principales ácido glutámico ácido glutámico GABA omega 3,6,9 y alga afa es suficiente bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento ahora pasamos a lo siguiente bueno de estas una de cada una ya quedamos antes de cada alimento ahora el producto adicional del día que va a coayuvar con el tratamiento en cuestión en mención pero también se toma solo el producto adicional es para fortalecer el sistema inmune dar mayor resistencia fortaleza a la persona para que esté más fuerte para que se anticipe a un padecimiento que pueda aprovecharse de su fragilidad mejora la función respiratoria la función circulatoria también es importante entonces es para eso exactamente para reactivar o fortalecer el sistema inmune en general de la persona para que se defienda bien es el elixir que lleva malungay elixir de malungay la clave 1813 clave 1813 se toma levantarse y se toma antes de acostarse un vasito dosificador y ya es suficiente dos veces al día recuerden clave 1813 bueno ahora si continuamos vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a elaborar sus fórmulas así que iniciamos buenos días con quien hablo con margarita bien margarita tus órdenes en que te ayudo mire este doctor pues yo me llamé porque quiero una fórmula para mi para mi mami si de acuerdo que tiene tu mamá el doctor le dijo que sus riñones ya no están funcionando bien y entonces pues esa era tenía una fórmula para eso y este y también sus piernas este como que últimamente de repente como que ella dice que no no sus piernas no la aguanta o sea no dice es que me voy a caer si ando caminando entonces ella tiene esa inquietud y este pues entonces pues ella sufre hipertensión también es hipertensa y pues yo creo que por ejemplo esa de sus piernas yo creo que que ella se puso así a que a raíz de que falleció este mi papá ella quedó muy triste muy y yo creo que todo eso le ha estado este afectando si que más pues pues yo la mera yo quisiera una fórmula para sus riñones y sus piernas pues es lo que más este pues me preocupa no con gusto que se va decisionando bueno hacemos la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva acahual palo de jilote vamos a utilizar palomina lengua de ciervo también la agregamos y palo guaco muy buena la fórmula a ver lleva acahual lúpulo palo de jilote palomina lengua de ciervo palo guaco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos cerezo silvestre aceite de salmón utilizamos brami con leucina omega 3 fue lo siguiente cerezo silvestre aceite de salmón brami con leucina omega 3 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy maría margarita sánchez hernández y quisiera me hiciera el favor de darme una fórmula no me siento bien de salud si me escuchas si creo que te sucede tengo muchos nervios mucha angustia mucha tristeza ando como la muñeca fue llorando por los rincones me siento muy atendida se me está saliendo vitiligo mi cuello mi cuello cabelludo ya se despigmentó y algunas partes de mi cuerpo soy hipertensa si que más tengo colitis nerviosa me duelen un poco las rodillas las plantas de los pies me canso mucho me hicieron unos estudios le puedo decir lo que me salió si adelante te escucho me hicieron una química sanguina química clínica y la glucosa tengo 101.1 en el colesterol tengo 211.5 en el colesterol tengo 170 correcto que más electro en el en el dice que que tengo frecuencia cardíaca 60 dice ritmo quinisuel onda P 1.5 S de P a P 30 grados intervalo PR 140 40 ms si bueno pues principalmente tenemos problemas en las emociones no a nivel sentimental estrés nervios y demás hay que atenderlos bien para que no haya consecuencia entonces anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva teotomía utilizamos también endivia bretónica bretónica y perico muy importante vamos a utilizar mercadela bueno entonces cuál es la fórmula vamos a mencionarla para estar claros no utilizamos entonces teotomía endivia bretónica y perico mercadela y agregamos milenrama esta no la dijimos la primera vez pero ahorita si milenrama la agregamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ya me voy gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de epícuro dijo así cuanto más grande es la dificultad más gloria hay en superarla hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 el ángel de tu salud